Si cierres la boya, ya te vas. Pero es que no sé a dónde salgas. Abajo te venga. Vamos. ¿Dónde te paran? Venga. Ahí te vas. Ahí te vas. Ahí te vas. Este es el perro. Por aquí. Por aquí. Ah, ah. Ahí te vas. Ahí te vas. Bueno. Bien. ¡Sí, hermano! ¡Todo bien! ¡Estaba bueno! ¡Bien está!